Cuando apenas vine al mundo en medio de la pobreza Mi destino fue de sombras, he sufrido sin cesar Conocí las penas grandes, la miseria, los rencores El sabor triste del hambre, el aroma del dolor Porque con tanto rigor la vida me castigó Mi sombra no me hace falta porque a mí nunca me ha dado el sol Pajarillo que ayer tarde cantabas de rama en rama Y por tu desgracia ahora te ves prisionero ya ¿De qué le sirve al cautivo tener los grillos de oro Y de plata el enrejado si le falta libertad? Porque con tanto rigor la vida me castigó Mi sombra no me hace falta porque a mí nunca me ha dado el sol Yo nací para sufrir, mi destino fue el dolor Mi sombra no me hace falta porque a mí nunca me ha dado el sol Mi sombra no me hace falta porque a mí nunca me ha dado el sol